Y eres la razón Eres lo que yo más quiero Y siempre que me miras ando más contento Porque quiero en cada beso Besar tus labios y fundirme en tu piel Porque en cada beso tuyo Ay mi amor te siento tan mía Y hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá un ser en el mundo Que te quiera tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas del corazón Y que me haces sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso, estará yo contento Y sigo contento, rimando en mi verso Y siempre me se muerde lo que es siempre por ti Yo sé que lo que es por ti me hace llorar Y entonces que lo que es cuando está más feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Compadre Pedro se queda El futuro concejal de Calamar Maico Ocho Saluda a mi compadre Nilson José Coronel A María Celeste Y a mi querida Leidy de la Hoz Con cariño Hoy es César García Que viva Sato, que viva Sato Oye Charaquero Qué felicidad Siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento dueño del mundo Y tú la dueña de mí Ay, siempre que me besan esos labios tan tuyos Hacen que este vagabundo De los humanos se sientan más felices Y no canto a la tristeza Porque la piel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento Porque el calor de tus besos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena Tienes con que comparar ese amor que me tiene Por eso es que te mereces Todo mi canto de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces qué es lo que es porque me hace llorar Entonces qué es lo que es cuando estás más feliz Y que me hace sufrir siempre cuando tú no estás Y me piensas, te pienso y tarareo contento Y sigo contento rimando en mi verso Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces qué es lo que es porque me hace llorar Entonces qué es lo que es cuando estás más feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Sentimentaliza, Rieta Yo quiero saber dónde están las mujeres de Nueva York Yo quiero saber dónde está Oye Lilian, me saluda a Lili Allá en el baile Se acabó con mi vida Oye Piela, me saluda a María Hernández Mi padre Jesús María Villalobos Víctor Reales, Juelvin Ofino Y mi querido Nilson José Coronel Muchas gracias